Bueno, buen día, son Muñoz Brava. Vamos ahí con la toma 1 de Verso de Fierro, hermano. Desde que libre me veo, allí mismo yo dirijo, yo dirijo. Enocente me la lengua, ni me falte la palabra. Cuando agarro la guitarra, y las botas se me riman. Soy toro en mi rodeo, corazón en roteo. Y donde se que libre me veo, allí mismo yo dirijo, yo dirijo. Y donde se que libre me veo, allí mismo yo dirijo, yo dirijo. Gracias por ver el video.